Buenos días amigos de Kekra, un día más aquí con vosotros. Pues un día importante para el madridismo, porque hoy jugamos en Copa de Europa y la Copa de Europa es nuestra competición, como bien sabéis. Esperemos que Cristiano Ronaldo acorde esas diferencias con el récord logrado ayer por otro jugador que juega en la Liga Española. En otro orden de cosas, ayer Paco Gémez estuvo sensacional en la goleada, en la que reconoció que a lo mejor se había equivocado, había escuchado Kekra por supuesto y se había metido con Zidane que ya es un compañero más. Bien por Paco. Y por otro orden de cosas, vamos a ver, quiero saludar y darle mi enhorabuena por el récord conseguido al mongol Hakuo, que ha conseguido la 32 Copa Emperador de Sumo y desde aquí un fuerte aplauso para el mongol Hakuo. Ese sí es un récord, individual. Enhorabuena amigos, será del Real Madrid seguro. Sin otro orden de cosas, solamente deciros que ojalá hagan el Real Madrid esta tarde y que os quiero, a la Madrid hasta el morir.